Desesperanza. Ese era el nombre de la patria hasta que juntos asumimos el reto de construir el sueño ecuatoriano. Han habido golpes y traiciones que nos han herido el alma, pero no han podido rendirnos. El amor por la justicia, por la verdad, por nuestros migrantes, por los más pobres, han sido nuestro bálsamo y fortaleza. Hemos avanzado mucho. Hoy la patria está llena de dignidad, pero aún falta mucho por hacer. Retroceder no tiene sentido. Una revolución verdadera se hace para siempre y vive para siempre. Yo solo estoy de paso. El poder de ustedes fue lo digno que se echó merecedor a días mejores. Por eso este 17 de febrero, con infinito amor, todo por la patria, todo 35. Gracias. Gracias.